Tu eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que tiene es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un brauzer Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dile Dime cómo lo quieres Suave Ajá Tú pediste más No hables más Dímelo Ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te hagas la loca Aviso de tsunami te pendiente Tú duerme conmigo te lleva a la hora Zumba Tienes cara de baby pero tú eres una tila Me gusta como te muero Baila lobo te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parecía en tren Y los tenías haciendo fila Dímelo más Dímelo más Dímelo más ¿Qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está grabándote La tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Ajá Tú pediste más No hables más Dímelo Ajá Tú eres Atevila Bail Álase mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire 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 Pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que tiene es fuego Chale Tú me gustas Tú me gustas Tú me gusta Tú me gusta Si gana yo me voy contigo Si me gusta Tú 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 me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si pierdes tú te vas conmigo Ulbis Rómez Tiren, que tire, que tire, que tiren para elante